Asistir a esta ceremonia de juramentación, de la recepción, el otorgamiento del título de la nacionalidad peruana. Han sido ustedes juramentados, bienvenidos a la sociedad civil peruana, congratulaciones. Hemos llegado hoy, hoy al número 269, el título 269 ha sido entregado hoy día, en lo que va del año. Entonces, estamos asistiendo a que en el marco de la nueva ley y el nuevo reglamento, los trámites son mucho más ágiles. Antes podían demorar dos años, ahora demoran dos meses. La historia empieza cuando Alexandra tenía 12 años y quería hablar español perfecto, y no lo hablaba perfecto. Entonces, empezó a estudiar, estudiar, y a los 14 años dijo, papá, me quiero ir a Perú para aprender el español perfecto. Y nuestra única hija se vino a Perú por voluntad propia y estudió la secundaria en Perú. Hizo tercero, cuarto y quinto de media y ahora ya saben el nivel de español que habla y ama la cultura. Hace tiempo que quería sacar mi nacionalidad peruana por ser hija de peruano. Y la verdad que creo que el Perú tiene gran potencial de ser un líder en la región y quiero ser parte de su historia. Y uno tiene deseos en la vida que a veces se cumplen y este de ser peruano, porque hoy soy peruano ya, ha sido un deseo que he tenido durante muchos años y del que es responsable, en gran medida, mi querida mujer, como decimos los españoles, mi esposa, como dicen ustedes, Lilian. Ahora estoy casado con ella y ahora de mayor también dice, saben ustedes que se dice, el amor importante no es el primero, es el último. Y aquí tiene usted el amor último y el Perú es el amor último. ¿Coincidieron? Coincidieron.